El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, visita diferentes barrios afectados por el terremoto para canalizar la ayuda que necesitan los damnificados. El principal problema que se ha encontrado es la falta de agua potable, por lo que Zambrano indicó que ya se está trabajando para reconstruir las tuberías colapsadas y que mientras tanto se organiza la entrega de agua mediante tanqueros. También aconsejó a los afectados que se organizen con los dirigentes barriales y gremiales para garantizar la atención a todos los requerimientos tal como ya lo están haciendo con los comerciantes del puerto Manavita. En el COE estamos tratando de organizar las cosas de la mejor manera posible. Usted ve maquinaria allá, eso ha sido un proceso para llegar a la remoción de escombros. Igual que aquí tendremos que llegar allá, todas estas propiedades que han sido afectadas, todas van a ser inspeccionadas y tienen una ficha técnica. Hay 50 equipos, 50 equipos de profesionales con 6 profesionales cada equipo barriendo la ciudad. Todas esas cosas tienen que ser atendidas ya en el mediano plazo.